Porque los adolescentes le sacan la lengua al diablo. ¿Vale? Le sacan la lengua al diablo. ¿Usted lo dijo eso? Los chicos chiquititos, ¿cómo los manejaban? Era imposible. Yo tengo que llevar a convivir con un montón de chiquitos que no sé qué conducta tienen en su casa. Es que al ser mentiré de una cuñada mía que seguramente va a tener que entrar ahora a cuidarse o a quedarse en su casa porque le trajeron a un nieto y cuando se lo trajeron le dijeron vos sabés que el papá del amiguito del nieto dio positivo. Y es lo mismo, Pedro. Es lo mismo. Ahora, yo le hago una pregunta con respecto a esto. ¿Por qué entonces hasta el gobierno nacional, hasta el ministro Trota, está impulsando esta situación cuando todo el mundo ve que no es factible? Que hay que esperar a aguantar un tiempo y tomar si la vacuna está viniendo. Hay una declaración de Alberto Fernández diciendo que en la segunda quincena de febrero se van a poner más o menos al día con la cantidad de vacunas que tenía que mandar. Yo tengo mi teoría y a lo mejor mi teoría está equivocada. A ver. Pero yo se podría decir cuál es. A ver. Hay que vacunar 12 millones de personas que son las que tienen más posibilidad de entrar a una terapia intermedia, una terapia intensiva y a requerir respiración mecánica. Y al cajón. Terapia intensiva, intermedia intensiva y al cajón. 12 millones de personas. Una vez que 12 millones de personas estén, todo el resto, es muy probable que se infecte, que no pase guau, que haga su propio anticuerpo y que a los seis meses, a los siete meses, al año, a lo que sea, vuelva a enfermarse y haga una enfermedad más de su vida. Que no lo va a matar. Sí. Ahora, para este cuerpo, para estas personas, para esta cabeza, hasta que no haya 12 millones de vacunados, la vida no empezó. Claro. No la escuela. En ningún lado. Porque yo le aseguro que si me da el bolsillo, Pedro, me vacuna y a los 15 días, usted me va a hacer una nota por la notebook desde Calamuchita, desde Mendoza, no sé de dónde. Porque pienso rajarme. Claro. Pero yo sé que falta un mes, dos meses. Ya está. Sí, 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 sí. Ahora, ocho millones de personas, sabiéndolo, se movieron igual. Entonces, esto es, medio como para cerrar este tema, Pedro, ¿sabes qué me hace acordar cuando uno rema, rema, ¿no? Va remando contra la corriente. Sí. Entonces, se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, larga los remos y todo lo que remate lo perdiste. Bueno, para bajarlo, ¿no? Todas las medias, todas las veces, 6.000, 6.500, ah, no, nos fuimos 8.000, de nuevo 7.000, ahora 10.000 a 5.000, bajar, bajar, ahora descuidate un ratito, descuidate un ratito. Sí. Se va para arriba, sí señor. Sí, coincido, coincido totalmente, coincido totalmente. Bueno. Si me parece que está tal vez una pelotudez de dos o tres pelotudos que tienen que ver con medios de comunicación, tienen que ver con, nosotros en Capital Federal vamos a empezar el 17 de febrero y somos los primeros que empezamos las clases y no, bueno, ya que no los puedo ir en contra de la marea porque todo el mundo está podrido de tener a los chicos en su casa, que se vayan a la escuela, para, y acá, pero, Barso, un ratito. Un ratito.